Lea, ¿qué haces por acá? Vamos a probar por primera vez Domino's Pizza en Uruguay. ¡Acompáñame! Para quien no sabe, Domino's Pizza es una cadena americana de pizza de comida rápida y demás. Yo nunca probé en la vida, pero bueno, me dijeron, che, lea, tenés que probar. Las pizzas americanas yo las asocio con la típica pizza de peperoni y demás. A mí no me llama tanto el peperoni como, por ejemplo, otros gustos, pero vamos a probar la que más pide a la gente, la más recomendable. Así que bueno, vamos para ahí. Está bueno porque esto se dio justito. Yo ahora me estaba yendo para Maldonado, se canceló ese viaje. Va a ser la semana que viene. Y bueno, así que se dio para probar. Vamos a mostrarle a ver qué tal la fachada. Así es como se ve Domino's Pizza en Montevideo. ¿Has probado alguna vez? Dejame en los comentarios. Qué linda zona, pocitos. Acá en Montevideo es una zona cheta de acá. Gracias a un seguidor que me pasó la data de que abrió hace poquito. Así que bueno, vamos a degustar. Buen día, ¿qué tal? Una consulta. ¿Cuál es la que más pide la gente generalmente por acá? ¿O la más recomendable que ustedes digan? Exacto. ¿Cuál? Peperoni. ¿Peperoni? Ahí va. Y la siguiente a la peperoni, porque el peperoni generalmente, personalmente a mí es como que... Sé que es muy americano, pero... No me gusta tanto como otros. ¿Algún gusto en la reseña de usted? En realidad, ahí va, vengo a probar. Voy a probar por primera vez, porque es la primera vez que vi que abrieron acá. Así que tal. ¿Alguna con un gusto, con dos, con tres? La que vos me sugiera. ¿Y la peperoni en el otro está? La peperoni general está teniendo 50. Está, dame una de esas de peperoni. Claro, la otra, como tiene un relleno más de carne y eso es más contundente, vale más. Claro. Está. No, solo la pizza, ¿no? Solo la peperoni generalmente. Sí. Eso sería tamaño... Sería mediana con borde original. Está. ¿Le pides un nombre? Leandro. Si le pones el nombre ahí o es para llamar? No, es para llamar el relleno. Ah, está. ¿Puedes ponerle con toda la power? Con toda la power. Muchas gracias. Hace poquito que abrió, ¿no? Ayer sí. ¿Ayer? Sí. Ah, genial. Muchas gracias. Gracias. Ah, esto abrió ayer, ¿no? Sí. Estuve averiguando un poco sobre esta franquicia, sobre fuentes confiables. Wikipedia. Estuve averiguando que es una franquicia que está en más de 80 países. Tiene como 5.000 establecimientos en Estados Unidos, pero después tiene como 14.000, casi 15.000 establecimientos en todo el país, en todo el mundo. Es una franquicia también que se basa en la pizza, el plato fuerte de ellos es la pizza, de diferentes sabores y demás, al estilo americano, masa gruesa, con bordes rellenos inclusive también. Vamos a ver, vamos a comprobarlo por primera vez porque sinceramente nunca he probado. Dice que se le compita a lo que es Pizza Hut, también que nunca he probado, acá en Uruguay tampoco hay. Así que bueno, cuando viajemos a otro país vamos a ir probando. Déjenme en los comentarios qué otra cosa pueden destacar de lo que es Domino's Pizza también, me imagino que ellos se encargan de hacer mucha cantidad y demás, ya que ellos suelen hacer mucho del tema de delivery y demás, pero tenés un lindo establecimiento de dos pisos para probar acá, tranquilo, así que nosotros vamos a hacer la degustación acá. Y pedimos la más clásica que va a ser la de pepperoni, a pesar que no es mi predilecta en sabor, es la que más pide la gente, así que vamos a darle a ver qué onda. Ah, ¿ya está pronta? Con toda la pobre. Con toda la pobre, muchísimas gracias. Por favor, que lo disfrutes. ¿Te puedo hacer una preguntita? Sí, claro. ¿Qué es lo que diferencia Domino's Pizza de otras pizzerías? Así, como para tener una idea, porque es la primera vez que voy a degustar. Otras pizzerías, en cuanto a la experiencia, la experiencia, siempre la damos con cada pizza y luego la masa, es una masa que la hacemos nosotros y es todo con ingredientes traídos de Estados Unidos. Ah. Pepperoni, es el cortado desde allá, el queso si me gustaba desde allá y otros ingredientes también. Ayuda, me dijeron que la preparan en el momento, al día, ¿sí? En el momento. Bien, bien calentita y la garacca. Después que te guste. Vamos a gustar. Te voy a ser sincero, voy a filmarme degustando y demás. Sube el aviso. Dale. Genial, muchísimas gracias. Bueno, llegó. Ahí tenemos en la caja el empaque grueso. Por lo que estuve viendo también en las redes, es que tiene un empaque grueso para que no se estropee la cosa. Lindo pie cashing. Calidad y seguridad horneado a más de 235 grados Celsius. Hecho en el momento. Es lo que destaca, ¿viste? Lo que habían dicho de esto. Y esta es la opción mediana. ¿Preparado? ¿Qué otra cosa te gustaría que pruebe acá en Uruguay? Dejame en los comentarios. Y si te gusta este tipo de contenido, dale aguante y vamos a rir con toda la power. Esta pizza salió 550 pesos. Que en dólares sería el dólar hasta 40 pesos, más o menos por ahí. Sería tiki 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 12, 13. 13 o 14 dólares más o menos para que te hagas una idea. Así que bueno, vamos arriba. Vamos a empezar a hacer la degustación. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Mirá, ahí para meterle el slice. Viene bien. Cheta. Bueno, llegó el momento de hacer la degustación, papá. Así que bueno, vamos a darle. Vamos a darle con duty. Vamos a usar el slice. Mirá cómo se ve. Esta es la más clásica, la de pepperoni. ¿Te gusta el pepperoni? Dejame en los comentarios. Perdón, Fíctor, ya. Bien. Había leído también que se caracteriza mucho por ponerle bastante queso. Tiene los gustos. Pero está rico. Creo que tiene esta textura de maíz también, no sé si vieron. Porque me acuerdo que cuando probé la hamburguesa de mostaza también tenía ese toque amarillito. Creo que es esa masa con maíz. Como que si tuviera polenta, ¿viste? Creo que es eso. No es crocantita, es blandita. Es blandita. No enchasta, está prolijita. Tiene su toque de pepperoni que le da ese toquecito más picante. Y se nota que los bordes de pizza son bien americanos. Un toquecito más grueso, se podría decir. En comparación con las pizzas piñitas que suelo comer. Me gusta. Tengo que admitir que me gusta la experiencia. Y le doy un puntaje bastante alto. Perfectamente a esta pizza le daría un 8 de 10. ¿Por qué? Porque el pepperoni me gusta, pero hay otros sabores que me gustan mucho más. Así que quizás si le dan apoyo, puedo venir a probar las pizzas rellenas. Con lo que son los bordes de queso relleno o bordes rellenos. Y también con carne y demás que vi que hay diferentes opciones. Así que vamos a mandarle con tutti. Y bueno, lindo desayuno me va a mandar. Yo soy más de las cosas con queso. Porque si vos preguntás el tema de la salsa, quizás no le ponen mucha salsa. Pero al tener bastante queso, pepperoni, la masa así con esa textura y todo. A mí me gustó. Obvio que eso es el tema de gusto y colores. Dejame en los comentarios qué tipo de textura te gusta a vos en la pizza. Cabe destacar que por su textura es muy fácil de digerir. Es muy fácil de masticar. Entonces claro, jodiendo, jodiendo te podés comer toda la pizza entera. Esta es la opción mediana, pero tiene opción más grande también. Obvio. Podés agrandarla por un precio más. A mí me pasa que a estos lugares no puedo venir solo, porque yo me como todo. Mirá, ya me estoy terminando la pizza y quedan cuatro porciones. Dale. ¿Cómo vienes por acá? Espectacular. Una delicia. Genial. Muchas gracias por el servicio, por favor. No, 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 no. También se trata del trato, viste. Cómo se enfocan en que vos seas bien atendido. Tienen en cuenta esos detalles. ¿Sí? Eso está bueno. Porque está. No es solo el tema de la pizza, sino también la experiencia que tenés. Y otra cosa, como habrá visto, te llaman por el nombre. Y vos podés decir el nombre que vos quieras. Que es solo empezando a incursionar todas las empresas grandes, como lo que sería Starbucks, como lo que sería McDonald's. Opa. No puedo ser así, legal. Calmate. Si estás viendo este video, dentro de poco empieza el Mundial acá. Y yo voy a estar reaccionando a los partidos con alguna comidita acá. ¿Estás sigue? Seguime en Instagram, seguime en TikTok, que vamos a estar ahí. Entiendo la full. Reaccionando a los partidos de Uruguay, sobre todo. Y a los partidos de Argentina también. Nuestro país hermano. Así que bueno, yo de esta forma me despido. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, dale me gusta. Activa la campanita de notificaciones y todas esas movidas. Y bueno, vamos a seguir mostrando más cosas acá en Uruguay. Vamos arriba con toda la power, papá. Un abrazo.